Buenas tardes Don Eduardo, buenas tardes Ariela, buenas tardes Rina, Pablo Gerardo, compañeros, oyentes y televidentes a nivel nacional. Es un placer saludarles. Obviamente hoy tengo la oportunidad de compartir, diría yo, con un amigo, colega, compañero, en su momento de cámara, porque compartimos varios años en el Congreso Nacional la crónica parlamentaria. Es actualmente diputado. Para mi sorpresa el día de hoy tengo la oportunidad de dirigirme a un hombre, como bien lo dijo Ariela, intachable, con una conducta moral elevada, podríamos decir así, envidiable. Pero le doy todas estas características porque lo conozco y sé de su ser, de su integridad, porque lo he visto en su desempeño en la cámara, en su vida. Y en su vida como profesional. Es un placer presentarles a Ángel Darío Vanegas, que me acompaña aquí. Y hoy lo entrevisto como un precandidato del Partido Liberal. Si dudaban que el Partido Liberal tenía importantes figuras, pues aquí les presento uno. Ángel Darío Vanegas va a dirigir el movimiento La Esperanza de Honduras. Así es el movimiento a lo interno del Partido Liberal que dirige Ángel Darío Vanegas. A quien saludo muy respetuosamente, cariñosamente, don Ángel. Les es un placer saludarlo y bienvenido a HCH Despertino. Muchas gracias, Denis. Le agradezco en primer lugar la generosidad excesiva que tiene usted en sus calificativos a mi persona. Espero merecérmelos con mis acciones. Y por supuesto también agradecer a Ariela, agradecer a Rina, agradecer a Eduardo, a todo su equipo técnico y desearles lo mejor de Dios, éxitos profesionales y trascendencia en la opinión pública, más de la que ya han alcanzado a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Muchos éxitos para ustedes. Me sorprende mucho llegar a este nivel y encontrarme una figura de las muy pocas que tiene el Partido Liberal que puedan resaltar el liberalismo real. Más allá de las discrepancias que pueden haber entre el lado oscuro del partido, entre el lado claro del partido, sino una persona que realmente entiendo que busca el interés de sacar adelante este país y por supuesto llevar al Partido Liberal a un próximo triunfo. Don Ángel, ¿por qué su aspiración? ¿De dónde nace? La gente ya lo ha visto en el Congreso, pero ese deseo de ser presidente de Honduras me llama la atención porque le veo a su hijo una camisa que dice Banegas presidente. Eso queda adelante, este proyecto, don Ángel. Por supuesto, estoy aquí presentándome ante el pueblo de Honduras a quien amo profundamente, a quien defiendo, a quien me he dedicado a defender a lo largo de toda mi carrera en los medios de comunicación y en la vida política para convocarlos a todos los hondureños por encima de las banderas, por encima de los partidos, para una nueva mayoría de hondureños indignados, incómodos, desilusionados, hartos de la corrupción, cansados de tanto engaño, cansados de odiarnos entre nosotros mismos, cansados de cómo han desgarrado a la familia hondureña las malas prácticas de la política tradicional y convocarlos para una unidad de propósitos, para que nos unamos y cambiemos este sistema injusto que está dilapidando un gran recurso que tenemos y es el potencial, es la bondad, es la generosidad, es la capacidad de lucha, es el talento de un pueblo hermoso que ha tenido sucesivos gobiernos injustos que no han entendido que desde la presidencia de la república se representa siempre a gente más grande que uno y nuestros gobernantes no han estado a la altura de nuestro pueblo estoy aquí para impulsar un movimiento dentro del partido liberal, para la participación cívica, para que tomemos el poder y para que cambiemos todo lo malo de una vez, porque ese es nuestro deber con las generaciones actuales y futuras ¿Cómo pretende usted ser el candidato? Porque va a una justa interna dentro del partido ¿Cómo va a alcanzar usted ser el candidato presidencial de un partido que por muchos años viene bregando con luchas internas, con divisiones internas que aparentemente estas son las que no dejan salir a flote el partido? Aquí aparentemente hay dueños del partido, deciden por el partido otros, por el otro lado del Consejo Central dice que ellos tienen una línea, le dan línea ¿Cómo primeramente va a sacar a flote un partido para llegar al poder? Es muy interesante su pregunta porque usted es una persona que analiza perfectamente la política del país El partido nuestro tiene una naturaleza compleja Es un partido de milicias eternamente rebeldes Es un partido que no tiene un poder vertical Es un partido sin dueños Es un partido que no tiene escrituras protocolizadas en favor de un banco, de una multinacional Este es un partido de obreros, de campesinos, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes que quieren tener una participación en la vida cívica del país Yo, entendiendo la naturaleza de nuestro partido entiendo además que este es un partido beligerante es un partido de gente que siempre reclama es un partido de gente que no guarda silencio pero entiendo también que nuestros adversarios no están adentro Yo no entiendo que en este partido dentro de nuestra casa haya adversidad con nadie No lo interpreto así Nuestros enemigos están en la acera de enfrente y nuestros enemigos ni siquiera son los cachurecos o los que son miembros de otras agrupaciones políticas No, nuestros adversarios son el hambre, el subdesarrollo la falta de conciencia en la generación de políticas públicas que le resuelvan los problemas a los ciudadanos Nuestro enemigo es un Estado injusto que tiene en las arcas del Banco Central inmensas cantidades de dólares y no tenemos respiradores artificiales para los niños en nuestros hospitales porque no hemos sabido usar el presupuesto público Ese es nuestro adversario y hacia eso le apunto para que juntos, hondureños de bien venzamos de una vez el subdesarrollo venciendo primero el miedo a transformar Honduras Y partiendo de eso me apoyo en que el próximo sábado entiendo será su lanzamiento en Choluteca Sí Choluteca ¿Por qué Choluteca? Entiendo que allá Quintín Soleano haya organizado la caminata, la caravana, la concentración ¿Por qué Choluteca? ¿Por qué siempre buscan allá Choluteca? ¿Es realmente la bendición? Hay varias razones Hay varias razones Eso de la bendición es una cosa muy interesante Hay varias razones Primero, porque soy del norte y abrazo a Honduras de norte a sur de este a oeste Me parece muy interesante que una persona que surgió como diputado de un departamento del norte venga al sur a convocar a todos los hondureños para esta cruzada Segundo, porque esa es la cuna de José Cecilio del Valle Un político y un estadista preclaro que nos dejó su pensamiento como herencia para que fuésemos personas de mente abierta integracionistas, panamericanistas En tercer lugar, porque ahí hay un liberalismo vibrante que quiere levantar desde el Golfo de Fonseca Y permítame usted usar una metáfora Un tsunami de esperanza desde el Golfo de Fonseca desde el Pacífico hasta el Atlántico para levantar el espíritu de los hondureños agrupados en todas las organizaciones políticas más allá de nuestra bandera y que desde ahí lancemos un mensaje de esperanza Y por último, porque es una especie de tradición que en las últimas candidaturas del Partido Liberal ha habido desde ahí el pitazo inicial y creo que eso debo hacer para honrar al partido ¿Lo acompañarán los alcaldes liberales? Entiendo que 89 alcaldes liberales actualmente, ellos tienen un denominador común y es siempre apoyar al partido siempre fortalecer al partido ¿Lo van a acompañar? Sí, tendremos la participación de la inmensa mayoría de los alcaldes de nuestro partido en todo el país que son líderes determinantes para sus comunidades que son además los que tienen esa esencia del liderazgo que sumados significan cerca de un millón de votos Eso es poderío, eso es fortaleza, eso es vigor del partido y además, por supuesto, líderes importantes del partido a nivel nacional, diputados, exdiputados y voluntarios jóvenes, gente nueva que vamos a abrirle las puertas para que participe en la vida cívica de Honduras ¿Por qué Ángel Darío Vanegas debería convertirse en el candidato del Partido Liberal? Un partido que viene bregando con muchas irregularidades con muchos problemas con muchas heridas que no se han logrado sanar ¿Por qué? Porque soy nuevo porque soy bueno porque tengo experiencia porque tengo vigor porque tengo valentía y porque no soy yo porque represento a muchos hondureños hartos de esta roba encina hartos de este desorden hartos de esta violencia hartos y cansados de estar recogiendo todos los días de nuestras calles cerca de 10 cadáveres de nuestras calles ensangrentadas eso es inaceptable cansado de tanta corrupción cansado de que la democracia no se haga presente más que cada cuatro años cuando nos piden el voto y no nos da respuesta porque seguimos exportando pobres para Estados Unidos para buscar allá respuestas que esta democracia no le da ¿No va a representar a alguien en particular usted en su candidatura o en su precandidatura? ¿Realmente va libre? Depende de su pregunta voy a responder Me refiero a si no llega condicionado para ser el candidato que si alguien lo va a apoyar en lo absoluto yo he empezado a recorrer el país desde hace varios meses desde el año pasado le manifesté a algunos compañeros diputados y compañeros alcaldes mi aspiración de buscar un espacio para ser el portador de la bandera del partido en las elecciones generales y que logremos todos sacar a los cachurecos del poder evidentemente quiero representarlos a todos quiero representar a los jóvenes que no han tenido oportunidad en las planillas en los espacios de poder quiero representar a las mujeres en quienes tengo una profunda admiración por su coraje por su valentía por su intuición por su corazón benevolente misericordioso compasivo y con ellas empezar a construir un sistema justo que sustituya el desorden en el que hemos vivido ¿Cuál es su política? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es la ruta que usted ha trazado cuáles van a ser sus énfasis de gobierno si podría así decirse ¿Cuál va a ser el enfoque que usted le va a dar? Cambiar todo lo malo a través de un gobierno justo y bueno que establezca para el debate político y luego para la ejecución cuando estemos en el gobierno un plan de gobierno integral fundamentado en pilares esenciales como unir a la familia hondureña es importante que restauremos nuestros corazones estamos demasiado rotos estamos demasiado heridos estamos demasiado separados y una familia tiene que agarrarse de las manos para poder levantarlas al cielo y conquistar el futuro con convicción y con esperanza y a partir de ese acuerdo cambiar nuestro sistema sanitario darle salud preventiva y salud curativa al pueblo de Honduras cambiar nuestro sistema educativo mediante una revolución que intervenga la educación desde la primera infancia y que le enseña a los niños todos los instrumentos para que la universidad sea un instrumento de transformación en las vidas mediante un replanteamiento del presupuesto público este pueblo nuestro así de pobres como somos de sus bolsillos y de mis bolsillos sacamos al año 264 mil millones de lempiras para dárselos al gobierno y no está siendo bien utilizado porque no es un instrumento de cambio para Honduras el presupuesto público entonces vamos a replantear el presupuesto y vamos a ejercer desde nuestro gobierno y soy muy responsable de lo que estoy diciéndole la bajada de impuestos nunca vista en la historia del país vamos a bajar los impuestos porque vamos a reacomodar el presupuesto no va a robar nadie no va a manipular nadie las cuentas públicas y vamos a ser claros en derrotar el terrorismo fiscal para darle oportunidad a la empresa privada que genere empleo con esos pilares creo que vamos a empezar a construir una sociedad más justa ¿cuál es la diferencia de Ángel Darío Banegas en comparación a los ya precandidatos y candidatos presidenciales que hemos conocido del Partido Liberal ¿cuál es la diferencia entre usted y ellos y entre los gobernantes que hemos tenido? probablemente la diferencia pueda verse en el testimonio de la hoja de vida de cada uno de nosotros yo no soy juez de mis compañeros yo tengo un profundo respeto por todos los compañeros pero creo que es el pueblo liberal el pueblo de Honduras el que va a darle a cada uno el espacio que merece yo quiero que el pueblo de Honduras me tome en cuenta para ser su presidente porque quiero encabezar una mayoría vibrante de ciudadanía participante de gente que no nos hagamos los locos ni nos pongamos de espalda ante los problemas nacionales y que esa debilidad nuestra como sociedad se la aprovechan los políticos de siempre los malvados los ladrones y con ese cambio de actitud terminar con esta pesadilla de gobiernos injustos que nos han derrotado nos han derrotado incluso hasta el ánimo no nos creemos capaces de conquistar el sol y de conquistar las estrellas eso hay que cambiarlo y el pueblo de Honduras tiene ese potencial y yo quiero estar ahí para acompañarlo para ir concluyendo Angel Darío este es un movimiento familiar de donde nació y como va a ser financiado este es un movimiento de extracción profundamente popular he sido diputado en tres periodos en el congreso de la república por el departamento de cortez sin estar representando ni empresas ni grupos ni bancos sino estar representando al pueblo y a mi generación evidentemente que vamos a trabajar para que haya inclusión de todos los grupos sociales de gremios de personas de bien que no han participado nunca en la política porque queremos que se sientan estimulados a participar ese enorme segmento Dennis de hondureños decepcionados que de 42 a 44% según las últimas encuestas manifiestan que no creen en nadie que ya no confían en nadie que están cansados ya y a ellos vamos a acudir para que levantemos nuestra voz y que los gobernantes injustos sepan que esta vez se fregaron que esta vez le toca al pueblo muy bien agendarío vanegas es precandidato presidencial del movimiento la esperanza de honduras el próximo sábado 14 de marzo a las 9 de la mañana es su lanzamiento ya oficial una caminata una caravana una concentración allá en choluteca obviamente por supuesto el caudillo de allá de choluteca el señor Quintín Soriano el que va a organizar esto y por supuesto invitar a los liberales que se quieran unir a este movimiento aquí está Ángel Darío Vanegas hoy lo hemos expuesto lo han visto él es yo en lo personal lo conozco no puedo decir que voy a votar por él en este momento hay que ver el abanico de oportunidades que vendrán vamos a ver más adelante trataré de ser merecedor de su voto aquí lo conocen compañeros oyentes y televidentes Ángel Darío Vanegas movimiento la esperanza de Honduras será la esperanza del partido liberal Ángel Darío Vanegas aquí está está frente a ustedes voy a retornar con ustedes compañeros si no hay consultas en el estudio retorno al ser principal buenas tardes muchas gracias este compañero Denis Sandino y se miran jóvenes y se miran jóvenes los dos ustedes ahí se miran muy jóvenes y de verdad nosotros este Ángel Darío lo sabe por lo general nosotros bueno no hemos estado acostumbrados durante muchos años a hablar o invitar a personas en el tema político porque llegará su tiempo llegará su tiempo pero nuestro cariño nuestro afecto nuestro compromiso de la hermandad nuestra solidaridad para alguien a quien nosotros le tenemos mucho afecto y mucho cariño en lo personal y en la familia y Ángel Darío Vanegas lo sabe sabemos de su contundencia de su sinceridad de su respetabilidad y sabemos este que está lleno de mucha moral y de mucho principio cristiano fuimos compañeros con Ángel Darío Vanegas muchos años en diario El Heraldo y hemos mantenido una amistad de respeto y de nosotros aquí Ángel Darío de nosotros aquí Ángel Darío no puede haber más que mucho cariño más que mucho respeto más que mucha solidaridad y desde luego nosotros aquí en HCH para conocer tus propuestas para conocer lo que le ofreces a este pueblo estamos abiertos es un honor compartir contigo Ángel Darío Vanegas y sabemos de tu firmeza de tus principios cristianos y bueno aquí tienen una alternativa verdadera los hondureños porque el hondureño el hondureño ya no debe de estar esperando bolsitas solidarias el hondureño ya no debe de estar esperando que le den algo que le den algo para cambiar nuestra amada patria Honduras los compromisos deben de ser de de enseñarnos no 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 los compromisos deben de ser de luchar contra todo aquello que no constituye bien en el país yo quiero felicitar Ángel Darío Vanegas no voy a hablar de por qué él realmente tiene fe tanto en este proyecto porque esto es privado lo hemos hablado con él pero sigamos hacia adelante las puertas se están abriendo las puertas se están abriendo y son para bien así es que adelante Ángel Darío y nuestro respeto y admiración y cariño de siempre y te ofrezco aún más de lo que tú crees que podemos dar Ángel Darío gracias muchas gracias igualmente espero sus cámaras y sus micrófonos en Chuluteca que en donde vamos a dar el primer paso por las calles de Honduras para recordar este hermoso país que usted y yo amamos tanto que Dios bendiga su empresa y que Dios bendiga este país tan lindo tan hermoso por el cual nos vamos a dejar el sudor y los zapatos en las calles para cambiarlo muchas gracias Ángel Darío Vanegas pero hay más visitas Bernie Sander cancela por el coronavirus un meeting en Ohio miren miren o sea y aquí hay gente que anda bromeando y chavacaneando todavía con esto bueno no es un juego pero hay que recordar que en el país no hay no hay un caso confirmado pero no está no podemos lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo yo en Honduras estamos limpios ahora y no queremos a la